En Acatlán de Osorio, Puebla, se combate al dengue con la descacharización y también con fumigación en todo el municipio. Así lo dio a conocer el presidente de esta demarcación, Pedro García Núñez. De acuerdo con las cifras reportadas por autoridades municipales, en el Hospital General se han atendido a 48 personas, provenientes también de demarcaciones aledañas y estados vecinos como Oaxaca, mientras que Acatlán de Osorio ha registrado 58 casos de todas las edades. Pues nos reportan del hospital, sí, hasta donde estoy enterado son cuatro decesos que comentó el hospital. Todos estos casos es de la cabecera distrital, no es nada más propio de aquí del centro, sino es de todos los que, es más hasta de otros municipios, porque para tu conocimiento, pues el hospital es un centro de salud donde vienen todos, todos los más cercanos, es posible hasta el estado de Oaxaca. Las fumigaciones se realizan por la noche y madrugada en Cabecera Municipal, Barrios y Comunidades de Acatlán, con el fin de llegar a todos los hogares y combatir la plaga. Se va barrio por barrio y solo se fumiga por las noches y por la madrugada. ¿Por qué de esta forma? Porque en la noche sabemos que el mosquito le gusta la oscuridad, entonces el mosquito solamente sale en su mayor parte en la noche. Por eso es que se fumiga de esta parte para que se alcance a pagar la mayor cantidad de, pues a destruir la mayor cantidad de mosquito. Todo este mes que se ha realizado la descacharización hemos sacado aproximadamente 150 toneladas de cacharro. Aparte de esto, pues se ha invitado a tener las medidas de prevención. Pobladores asocian la proliferación del mosco portador del dengue a causa de las altas temperaturas, por ello se suman a las medidas de prevención como la descacharización, protecciones en puertas y ventanas, así como tapartinacos. Pongamos de nuestra parte, para que no haya proliferación de moscos y que nos cuidemos todos porque realmente se sabe que hay decesos de personas y que está muy contaminado con esta enfermedad del dengue. Un sobrino le dio el dengue y pues sí, estuvo un poco complicado pues porque como son diferentes los síntomas también que van presentando, él tuvo fiebre, vómito, diarrea y pues ya fue como que hidratarlo, estaba hidratando y bajarle la fiebre para que no se fuera a complicar. ¿De cuántos años su sobrino? De nueve años, sí, entonces sí, pues sí, darle muchas frutas, verduras y muchas verduras que te den mucho hierro, por ejemplo, como la espinaca, la calabaza, el ejote, para que también pues levantara sus defensas. Los casos de dengue registrados en el municipio referidos son del tipo clásico y hemorrágico, por lo que ante cualquier síntoma la recomendación es acudir al centro médico de la región. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.